Me lo habíais pedido chicos, llegan los Tots y necesitáis al Cantel a suerte para tener suerte en vuestros sobres. Yo por ejemplo tengo un montón de sobres para abrir en los Tots, seguramente habrá algunos en los consistentes. Entonces, ¿qué necesitáis ahora mismo para sacar un Tots en vuestros próximos sobres? Necesitáis dejar un me gusta en este vídeo, suscribiros al canal, importante suscribiros ya que el 50% de la gente que ve mis vídeos no está suscrito al canal, y comentar algo positivo para que el Cantel a suerte te dé suerte en tus próximos sobres. Seguid los pasos y ya veréis cómo vais a sacar un Tots muy fácil y de una forma muy sencilla. ¿Te gustaría entrar gratis al VIP de tradeos exclusivos? Es muy simple. Solamente te tienes que suscribir a mi canal de Twitch si tienes Amazon Prime. Y una vez te suscribas y me pases una prueba, te pasaré el enlace del VIP. Fácil y sencillo. Deja de malgastar el dinero en FIFA Point. Si tienes monedas para comprar a tus jugadores, puedes comprar los mejores jugadores en un7buy.com con un descuentazo del 6% usando el código NICO. Además, tenéis un tutorial en la descripción donde explicamos el proceso a detalle. Muy buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo más con tips para ganar monedas que siempre os he prometido chicos que durante los dos vais a tener prácticamente todos los días tips para ganar monedas, para conseguir sobres, para buscar Tots, para todo, para que el evento de los Tots lo paséis lo mejor posible. Entonces en este caso chicos, os voy explicando unos cuantos tips para ganar monedas. Vamos a intentar llegar chicos a los 1000 me gusta para otro vídeo mañana con el tema de los Tots, analizando el mercado de Tots y esas cosillas. Así que vamos a intentar llegar a los 1000 me gusta. Bienvenidos a suscribiros al canal y vamos empezando chicos con los consejos para que estéis listos para los Tots. Porque esto chicos lo tenéis que hacer durante los Tots, va a ser bastante importante. Entonces el primer consejo chicos que os doy así rápidamente es que os hagáis inmediatamente los sobres. Esa vez es que vayan sacando marquesinas, por ejemplo, tenemos aquí. Yo me voy a hacer las marquesinas de ahora y luego las marquesinas del jueves y tendré pues ya 10 sobres para los Tots, perfecto. Más los sobres que vayan metiendo de SBCs así temáticos, pues más sobrecitos y a lo mejor algún Tots, pues oye, puede caerme perfectamente. Luego chicos tenemos algo importante. Y bueno chicos, aquí como veis en esta imagen, esta es la nueva imagen que nos han metido con información referente a los Tots. Y como veis vamos a tener un MCD brasileño que posiblemente sea entre Fernandinho, Casemiro y Lucas Leiva. Decidme en comentarios quién creéis que va a ser. Yo creo que va a ser Casemiro o Fernandinho. Lucas Leiva tampoco están tan top, a lo mejor lo vuelven super top, quién sabe, pero no creo que sea Lucas Leiva. Y además chicos, como veis, sí, lo que os comenté en otro vídeo anteriormente, hace unos días. Recompensas de Tots. Ahí veis el logo de FUT Champions arriba a la izquierda, que tenemos recompensas de Tots. Es decir, que los Tots van a darlos en recompensas a partir de la semana que viene. Así que eso es algo importante y algo que va a afectar bastante al mercado. ¿Cómo lo va a afectar? Pues yo creo que el mercado con las cartas meta va a empezar a subir. Por el tema de que la gente va a querer hacer esos equipos para jugar FUT Champions y obviamente conseguir los mejores resultados. Y pues eso va a influir bastante en el mercado. Y como vamos a tener Tots en recompensas, pues no es lo mismo Tots en recompensas que Yves en recompensas. La gente va a querer lograr muy buenos resultados. Entonces, bueno, también tenemos un código Morse que al final resultaban que eran las coordenadas de Nijera. Entonces tenemos al Simon Tots casi asegurado prácticamente. Y luego lo de abajo a la derecha, eso ya no sé lo que es. Si alguien sabe lo que es abajo a la derecha, esos numeritos y esas líneas y posiciones, pues alguien me lo puede decir perfecto. Pero bueno, eso también quería avisarlo porque no os avisé en ningún vídeo de esto. Así que, bueno. Luego chicos, otro punto del vídeo. Ya salieron los nuevos Team of the Week Moments y como comenté en mis directos, hay buenas inversiones con este Team of the Week Moments. Ahora mismo no sé hasta qué punto va a bajar Tadich, pero Tadich a la hora de invertir, pues es el Yves de medio 86 más barato actualmente que se encuentra. Y apenas lleva saliendo en sobres unas pocas horas. Imaginaos en los Tots si sale mucho. Pero claro, ¿qué hará que suba de precio un Yves de Tadich, por ejemplo? ¿Qué hará que suba de precio? Pues obviamente, SBCs que pidan Yves. ¿Qué SBCs suelen pedir Yves? Pues los SBCs de jugadores Tots, un SBC de Icona asegurado si es que lo meten. Muchas cosas pueden hacer que los Yves suban. Pero, buen momento para pillar los Tadich, pues o en recompensas o en rondas de sobres, si no meten SBCs así de calidad. Vais a poder pillarlos a buenos precios, entonces hacerles sniping. Si está a 28.000 monedas, por ejemplo, en el momento de que salen sobres, hay una ventana para pillar jugadores, pues lo pilláis un poco más barato y ya está. Y si está a 30.000, pues lo intentáis pillar a 26.000, 27.000, salen. Hacedme caso que salen. Con Javi Martínez, por ejemplo, tenemos a Javi Martínez que se encuentra a unas 33.000 monedas, entonces se lo recomiendo pillar a menos de 30.000 monedas. Es una buena compra. Ya os digo que con la cantidad de sobres que se va a abrir, la cantidad de sobres que tiene la gente guardada, se puede pillar a muy buenos precios. Así que, perfecto. Y este Javi Martínez es de los SIF que más me gustan a la hora de invertir y hacer compras. Y luego, chicos, tenemos este Untiti que seguramente vaya a bajar más. Y puede ser una muy, 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 muy buena carta para traer. ¿Por qué? Pues muy simple, chicos. Porque va a dar química, ¿vale? Va a dar química con ese Piquetos del que tanto la gente está hablando. Busquetotts también, que la gente dice que a lo mejor sale un Busquetsotts. No sé, no sé si estaba nominado Busquetsotts realmente. Decía la gente que sí, no sé. Decidme, chicos, si está Busquetsotts nominado. Pero si sale Busquetsotts del Barça y Piquetotts, este Untiti pues da muy buena química. Ahí francés, tal, central del Barça. Pues, imagina. Pero 120.000 monedas por Untiti me parece mucho, yo creo. No creo que valga 120.000 monedas teniendo en cuenta que tenemos un montón de centrales que tienen más de 85 de ritmo. Así que esta carta es simplemente para hacerle sniping, por si hay rondas y tal, y la vais vendiendo un poco más cara y ya está. Luego tenemos Arnautovic, que es un IV de media 87. Es el IV de media 87 más barato del mercado actualmente. Y todavía no han empezado las rondas de sobre, las recompensas ni nada de eso. Así que, si se puede pillar, pues a menos de 40.000 monedas es una super compra. Porque es que es un IV, chicos, de media 87. Es decir, a veces las medias 87 cuando sale un SBC de algo asegurado se ponen algunos a 50.000 monedas. Entonces, coño, es una buena compra. Entonces, si hay un IV de media 87, pues se puede ir pillando a menos de 40.000. Cuando digo menos de 40.000, digo 38.000, 37.000, a veces 35.000 si haces buen sniping o puja. Ya sabéis, chicos, que si no sale el sniping podéis hacer la puja en las rondas de sobres. Entonces, y luego, chicos, tenemos esta Aubameyang, que es curioso este filtro con Aubameyang. ¿Por qué? Pues es muy simple, chicos, por qué es tan curioso. Es curioso porque Aubameyang, cuando pones especial, te salen cartas ya de calidad. Cartas que son buenas para snapear. No te sale la Aubameyang, ese pocho que, no sé si os acordáis de Aubameyang, pero las cartas UCL y tal. Aubameyang no tiene carta UCL. Entonces, pues lo bueno es que no tienes la carta UCL, que está al mismo precio que la carta normal. Entonces, bueno, si vemos que la Aubameyang, por ejemplo, está ahora mismo a 230.000 monedas, la Aubameyang IF, pues puedes intentar hacer sniping, a ver si te encuentras algún Aubameyang más barato. Puedes intentar hacer el ETK avión, lo que sea. Y puede caerte perfectamente o una Aubameyang Headliner o un Aubameyang Totino Minao, a menos del precio del que estás snipeando. Puede caerte también una Aubameyang, ¿qué Aubameyang era? El nuevo, el nuevo IF que han sacado, el nuevo Aubameyang, por ejemplo, también te puede caer. Entonces, por ejemplo, si está ahora mismo a 220.000 monedas, 225.000 monedas, esto lo recomiendo hacerlo en el Panic Cell. Todos estos sniping, chicos, lo recomiendo hacer en el Panic Cell. Cartas que no estén saliendo ahora mismo más o menos en sobres en Panic Cell. Por ejemplo, Trippier también puedes hacerlo en Panic Cell, que lo comenté en el otro vídeo. Pero bueno, Aubameyang, eso, en un Panic Cell, pues intenta pillar un poco más barato, se pone ansia a hacer sniping. Y si tienes suerte, pues te sale esto, es de tener suerte también, chicos. Que hay muchas veces gente que tiene mucha suerte y se lleva cartas a precios ridículos. Y también hay que tener en cuenta este Dharami de media 87, que no lo he comentado, pero es una carta de media 87 que se puede pillar prácticamente a precio de media 87. Entonces, es una carta que te puede servir, o bien como revulsivo, o bien para algún objetivo, o lo que sea. Y es una carta que si te cansas de ella o no la quieres usar para jugar, la puedes entregar en un SBC para abaratar bastante. Igualmente, cuando salgan los SBCs de Tots y tal, os subiré sobres para conseguir monedas, cómo conseguir los sobres lo más barato posible, los SBCs también, os subiré eso. Estaremos también en directo, pues, haciendo sobres, intentando conseguir algún Tots, farmeando sobres, por decirlo de alguna forma. Y también os recuerdo, chicos, que tenéis ya poco tiempo, se os agota el tiempo. Y si no habéis conseguido todavía el sobre este de 50.000, que dan gratis, y el sobre de 100.000 también, que dan gratis, hacerlo ya, chicos. Se tarda poco, tardas máximo una hora en conseguir este sobre. Lo haces con un amigo y tardas poquísimo. De verdad que se tarda una hora y tienes un sobre de 100.000 y te pueden dar medias, te puede dar un Tots, te puede dar cualquier cosa. Un sobre de 100.000 te puede dar cualquier cosa. Y también, chicos, estar muy atentos con el tema de los objetivos de temporada, que no sabemos cuál va a ser, pero igualmente yo, el viernes, voy a hacer un análisis del objetivo de temporada, primero en directo, y luego en vídeo haré un análisis de todo en general, de todas las cosas que tenéis que saber sobre los Tots. No sé cómo titular el vídeo, pero lo tendréis en YouTube a la madrugada. Viernes a la madrugada tendréis vídeo en YouTube. Entonces, nada, chicos, en este caso, pues, es Fred, Velotti, Carrasco, pues veremos el viernes en lo que es y qué objetivos también de temporada nos meten, que termina, ya os digo, en menos de... casi menos de un día. Así que nada, menos de dos días, mejor dicho. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis de dar like, no olvidéis de suscribiros, y pues como siempre, nos vemos en directo. Siempre hago directo a las seis y media, antes de los SBCs, media hora antes de los SBCs, y los vídeos, pues, a la hora de siempre, a partir de las cuatro, sobre las cuatro, y si es algo super express, pues a la madrugada. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chicos. ¡Adiós!